En el capítulo anterior de Menal de Ciri Podemos el martes ¿Puedo? Sí ¿Yo puedo? ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Bueno, bueno, Carlos, si es que no tengo nada Linda, pero si tú no estás invitada para esta fiesta Esto es como la fiestatura del trabajo, esta es la fiesta de los men ¡Ay, te lo dije en la cara! Porque si yo no voy, él no va ¡Ay! ¡Ay, te lo dije en la cara! ¿Así? ¿Y por qué cuando tú tienes la fiesta de tu trabajo? Tú no me llevas ¡Ah! ¡Ah! ¡Te lo dije en la cara! ¡Ah! ¡Ay, porque ya tú sabes que esta fiesta va a ser la mejor! Porque ya hay más de 300 personas Dile Que van a venir este martes para la mejor fiesta de Navidad ¡La fiesta de los men! ¡Ay, esta fiesta va a ser inolvidable! ¡Va a ser super imparable! ¡Ah! ¡Eso está por verse! ¡Ja, ja, ja, ja! Y pasará ¡Chopi! ¡Oh, Dios mío! Gracias por estar aquí Gracias, gracias, Chulita Gracias ¡Ay, esto va a quedar brutal porque yo tengo unas cosas preparadas para ustedes! Yo tengo unos duendes corriendo De aquí Allá Yo tengo nieve cayendo Aquí Y allá Yo tengo a Santa Claus y sus venados Aquí Y allá Y por último ¡Ay, lo más fabuloso! Un hombre de nieve Tocando al tuki-tuki ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Está brutal! ¡Ay! Bueno, bueno ¡Ay, ya mismito esta fiesta comienza! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Betty, qué rayos te pasa, nena! ¡Ay, Dios mío! Nena, que me compré este traje hace un año Y llevo el año entero esperándome a ponérmelo Me lo pongo y parezco un pastel envuelto ¡Ah! Y tengo un ticket que no me lo puedo sacar y me molesta ¡Ay, parece un pastel brilloso! ¿Y por qué no quitaste eso ahorita? Mira, además Yo tengo una fiesta preparada a brusar Escúchame, escúchame todo lo que tengo para esta noche Tengo duendes corriendo De aquí Y allá Tengo nieve cayendo Aquí Y allá Tengo a Santa Claus Y sus venados Aquí Y allá Y por último Imagínatelo, Betty Un hombre de nieve Tocando el tuqui-tuqui ¡Ah! ¡Vale, Navidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te toca ahora! ¡No es ahora, nene! Yo te digo Yo te digo Cuando es que salgas No es ahora, vamos Dañándome siempre ¡Nene! ¡Ay, Dios mío! Es que es como una puñita que te da Pero que te parece lo que... Pero... ¡Nena! ¡Nenio, señor! ¡Pues quién te manda a ponértelo sin quitarlo, nena! ¡Uy! Mira Esto es sencillo Esto es sencillo Mira, Mauricio Ven para acá Ven para acá Yo no quiero escuchar ninguna de tus quejas hoy Por favor, ven Y cuéntame ¿Traiste lo que te pedí? ¡Cuatro vasos! Mauricio, ¿cómo que cuatro vasos? Sí, sí, yo te dije Que esto es lo único que tú trajiste Bueno, me tuve que meter en cuatro restaurantes En uno me persiguieron Y me llamaron a la policía Porque no tenía chavo para comprarlo Está bien, está bien No te preocupes Yo sabía que esto iba a suceder Yo compré unos vasos ya Por favor, dime ¿Qué trajiste en las servilletas? Servilletas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las compré Las compré Pero resulta que estaba en casa Y me cortó Es que tú no tienes casa Ese no es el punto Me cortaron el agua en casa Y entonces Me acordé que había dejado Me tuve que bañar en un baño público Y entonces me acordé Que había dejado la toalla en casa Es que tú no tienes casa Ese no es el punto Y entonces me sequé con las toallas Y las acabé todas Menos esta Porque como un juez dijo Que con 500 pesos Yo tenía que vivir Tranquilízate, Mauricio Tranquilízate O sea, sé que esta es la última servilleta Esta es para todas las Para todas las fiestas Gracias, Mauricio Por eso Pero no te preocupes Que yo también busqué servilletas Porque sabía que algo así Iba a suceder Pero mira Mira lo que yo tengo preparado Para la fiesta ¿Qué? Tengo unos duendes corriendo Aquí y allá Tengo un nieve cayendo Aquí y allá Santa Claus Corriendo con sus venados Aquí y allá Y por último Va un halo de luz Un hombre de nieve Tocando el toque-toke ¡Feliz Navidad! Todavía no es Es cuando lleguen Todos mis amigos Se lo estoy diciendo Oh, Dios mío Me dañan la fiesta Me la van a dañar Lo sé Mira, una pregunta ¿Y dónde debe estar la comida? La comida está por acá Ok Pero esto es para todo el mundo Esto es para todo el mundo Mauricio No se están afrentados Está bien Era nada más para probarlo ¿Puedo? No puedes probarlo Todavía no puedo Esto es para picar todo el mundo Adivina que le trae Cockay Sí, Cockay Y Mauricio Hoy sí que te trae Cockay para ti Y le quité el papelito de abajo Para que te lo comas rápido Qué rico De que no le hacen billet nada Carlos, déjame decirte algo Muy importante Lo que yo tengo preparado Para esta fiesta Te va a emocionar Yo tengo duendes corriendo Aquí y allá Tengo Un nieve cayendo Aquí y allá Cantaclor Y sus venados Aquí y allá Y por último Le cae un halo de luz Un 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 hombre De nieve Tocando el Tuki Tuki ¡Farina, Dios! Que no es todavía Te lo estoy diciendo Sigue el rondado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y tú, Mauricio Deja de comer Te lo dije Que dejarás de comer Estos para picar ¡Ay, Dios mío! Carlos, este munchito Bien bueno ¿Es verdad? Bien bueno Traga, traga ¿Cómo? ¿Cómo se ríe Un ojo En la Navidad? ¿Cómo se ríe Un ojo En la Navidad? Mira Y tengo otro mejor Estaban dos hienas En la selva ¿No qué? Dos hienas Dando parranda Y estaban bien ajumadas Y llegó la madrugada Y una hiena Le dice a la otra Mira, comete por lo menos Un platito De azopado de pollo Y la otra dice No puedo Porque es que estoy hiena No se preocupen Porque lo mejor De toda esta fiesta Es que la comadre Nos vino ¿Qué? Es que vino No, champán Para la comadre Claro que sí Pasar por aquí Mira la fiesta Mamá Que tenemos Pero que súper fiesta Wow Tremendo Ay, tan simpática Como siempre Pero mira Te quiero mostrar Lo que tengo Para ahorita Una gran sorpresa Para todos Tengo duendes corriendo Aquí y allá Tengo nieve cayendo Aquí y allá Santa Claus Con sus venados Aquí y allá Y por último Un hombre de nieve Tocando el Tuki Tuki ¡Feliz Navidad! Chupi Tú no me quieres encontrar A mí Tú no me quieres encontrar Así que se va por allí Y ya mismo sale ¿Sabes cuándo se supone? Te lo he dicho mil veces Cuando te llegué a todo ¡Mauricio! Esto es para todo el mundo No es para ti nada más Mira, y esta es tu fiesta Y esa es tu Santa Claus Sí Qué clase de porquería ¡Betty! ¡Dios mío! ¿Qué te pasa a ti? Que me pica, me japa Todo Este ¿Y las bebidas dónde están? ¿Las qué? Las bebidas ¡Es la baja loca! Pues dame algo suave Que tengo el estómago revuelto ¿Qué? Tequila doble ¿Doble? Bueno, es verdad Me haría mucho daño Dámelo triple ¿Qué? Mío, señor ¿Qué? ¿Tequila? Chachos Pícame, pícame Tengo un problema Aboluta Toma, Luis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que llamé a una jeva Este, para que viniera Aquí al Toma, toma Tú eres el doctor Tú eres el doctor Llamé a una jeva Para que viniera Al pari Pero entonces Toma, Carlos ¿Esto es qué? ¿Esto es? ¿Tú me estás diciendo Tengo que llamar a una jeva Para que viniera Para el pari Pero se me olvidó Que había llamado a otra ¿Qué? Entonces tengo que llamar A la primera Para cancelarle Que no venga para acá Así que esto es un código ¿Dónde es que estamos? ¿Y qué estás tú saliendo? Estamos en casa de mi mamá Yo le dije que tenía Que cuidar a mi mamá Porque está enferma Así que tú haces de mi mamá ¿Está bien? Tú haces de mi mamá Ustedes son los doctores La voy a llamar ¿Ok? La voy a llamar Tranquilo Está todo el mundo ¿Verdad? No me sirve la data ¿Puedo ser un paciente mejor? No sé qué va a acercarlo Mejor soy un paciente Está bien La voy a llamar La voy a llamar Ay mi amor Ay mi amor Perdóname Que no voy a poder No te voy a poder ir a buscar Lo que pasa Benito ¿El café en qué piso está? Doctor El café está en la cocina Doctor Ahí está el doctor Es que estoy en casa De mi mamá Ay esa es mi mamá Ve que está bien hinchada Está bien hinchada Está bien inflamada ya Bendito Está con la vez en la rana Hemos hecho todo lo que la ciencia permite Todo lo que es en las manos de Dios No este no es un doctor Este es un venado Porque llamaron un veterinario Vino todo el mundo para acá Lo siento El venado al patio Es que Bueno Esa es una prima mía Que siempre está en fogona ¿Ves? Porque mami la dejo sin herencia Y está bien molesta Mi amor Lo siento mucho Que no te voy a poder buscar Está bien Te amo Tú sabes que tú eres la mejor Ay Dios mío Se está poniendo bien mala mami Adiós ¿Qué? Ay Dios mío Se fue Se fue Se fue Se fue ¡Clean! 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 ¡Ay! ¡Mamigo! ¡Se salvó! ¡Ay mami! ¡Se salvaste mami! Mira por favor Dejen la ridicule ya Que el colgó hace rato Por favor También está bien Dejen que estar jugando Las estupideces Ay hablando de jugar Y muchas cosas así De felicidad Mira lo que tengo Para esta fiesta Cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Duendes corriendo De aquí y allá Nieve cayendo Aquí y allá Santa Claus y sus venados Aquí y allá Y por último Bajo un halo de luz Un hombre de nieve Tocando el toque Tocando el toque ¡Ay no! ¡Ay no! Le dije que me las vas a encontrar conmigo Vamos Sube, sube para allá Sube Que le dije que no es todavía Es cuando llegue todo el mundo ¡Mauricio! Esto es para todo el mundo Por favor Deja de estar comiendo tanto Pero papi Yo estoy listo Para el party Esto va a ser tremendo Dios mío Si es que mira Quien llegó ahí Dios mío Mamita Feliz Navidad Qué buena tú estás Ven por aquí Siéntate por aquí Mi amor Siéntate aquí ¡Betty! ¡Betty! Dios mío Señor Betty, el baño está ahí El baño está ahí Tengo un colillón Que me está llegando el cerebro ¡Vamos! ¡Esto tiene hambre! ¡Igual que lindo! Cuando se pone Cuando linda se pone el J.G. Trin Las nalgas parecen caníbales ¿Qué tú dijiste? Ay, me derrillo, me derrillo No te derriste de que Eso es mío No, cállate tú ¿Qué es lo que tú quieres? Un vino Tráeme un vino para ¿Qué? Te dije que se quitara Esto Desde ya Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Si acabas y no las pruebes Muchachos Mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como Lindbergh Loco que me empiecen a chupar Óyeme Y escribí Escribí una moraleja para el party ¿La quieren escuchar? Mira, en esta casa Tenían una mascota ¿Verdad? Un perrito De mascota Pero estaba bien pelu Bien pelu Bien pelu Entonces lo llevaron para el grooming Pero ¿qué pasa? Como el perrito no conoce el del grooming Cada vez que el tipo se acercaba Para ir con la Y le tiraba a morder Ok Y trataba de recortarle Y le tiraba a morder ¿Qué pasó? Vino otro que trabajaba Y dijo Yo me encargo de eso Se le acercó el perrito ¿Y qué hizo? Le empezó a hacer cosquillita En la barriga ¿Ah? ¿Qué hizo la barriga? El perrito se puso ¡Ah! Y ahí lo pudo recortar Se puso mi juguetón Mi perrito Moraleja Cuando le da cosquillita Se pone en juguetón ¿Qué? ¿Qué? Pero estos son así ¡Ah! ¡Ah! Y voy para el party Llegó lo mío ahí ¡Ah! 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 Todavía todavía No puedes entrar a este party Porque te quiero mostrar Lo que tengo preparado ¡Ah! Duendes corriendo Aquí y allá Nieve cayendo Aquí y allá Cantaclop Y sus venados Aquí y allá Y por último Bajo un halo de luz Un hombre de nieve Tocando el toki ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡No vuelvo a decirte lo por favor! ¡Santa Claus es cuando yo diga Y no es ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dincula! ¡Dios! ¡Mío! Voy a lo mío Voy a lo mío Voy a lo mío Decía que era que la habían invitado a poner una parranda. ¿Cómo es? Pues fíjate, parrandeaba así, parrandeaba duro, ella cogía el güiro, yo cogía las maracas y estábamos toda la noche dándole a la pandereta. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, fuera de lugar. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te despellejes y con ese cuero lo pongas encima de un pandero y estén tocando toda la noche. Fíjate, yo por eso no cambio las doñitas, pero las doñitas les encantan las parrandas. Chacho, juega que empiezan a escuchar música, sacan las castañolas y... La doñita sabe. Una vez a Linda le llevaba una parranda y ella abrió la puerta y todo el mundo... ¡Ya onda que! Sí, a Linda no le gustan las parrandas. Carlos Pérez Jiménez no está contando nuestras cosas. Por favor, que sabe que no me gusta. ¿Ya? ¿Qué pasó? Carlos, no estoy diciendo un chiste. Estoy hablando... Carlos, estoy hablando en serio. Carlos... Carlos, ¿qué te sucede? ¡Ah! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Y la de la de la llena! ¡Está llena! ¡Porque es una llena! ¡Y está llena! ¡Ah! ¡Carlos, ya, por favor! ¡Carlos, ya, por favor! ¡Carlos, ya, por favor! ¡Ay, va, va, va! ¡Tranquilo! ¡Sería, ya! ¡Consultación! ¡Ya! ¡Ya, Carlos, ya! ¡Estamos listos! ¡Ya podemos comenzar con la fiesta de hoy! ¡Podemos comenzar con lo que tengo! ¡Lo que es la llena! ¡Carlos, ya! ¡Ya podemos comenzar con lo que tengo preparado! ¿Cuándo comemos? Si tú estás picando demasiado, tú comes cuando sea momento de comer. Esto es para picar. Y tú estás picando más que un fundillo sucio, para que lo sepas. No es problema mío, no comas ahora. ¡Sabe! Con el permiso, pero que tú estés allí compartiendo, no con tus amigos. Vamos, ven para acá. Perdóname, lo que pasa es que estaba adelantando el aguinaldo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo fue? ¡Pero, Larry! ¡Ah! ¡Bajo! ¿Qué sucede? ¡Únete aquí a tus amigos! Ah, bueno, Luis, lo que pasa es que estoy aquí con la doñita, es la mía, ¿entiendes? Le quiere bailar, pues estamos aquí guayando, guayando, guayando. ¡Está bien, está bien! ¡Carlos! Te ves muy solito allá, vente. ¡Únete, únete! Él está bien ahí, tú no te muevas. Ok, pues está bien. Pues vamos a darle comienzo a la fiesta navideña. Por favor. Y vamos a comenzar primero los días de cariño. Y la nieve, la nieve. Tiren la nieve. Tiren la... ¡Ay, está! ¡Ay, guay! ¡Qué mucha nieve! ¡Ay, qué espectacular! ¡Uy, qué frío! ¡Cuidado, que viene una balanza! ¡Ay! ¡Ay, qué mucho frío! ¡Ay! ¡Ay, qué rayos! Oye, cayó nieve. ¡Ay, cayó! ¡Ay, cayó! ¡Cayó de verdad! Sigue cayendo. ¡Ay, sigue cayendo! esta es la nieve un aplauso para la nieve bueno pues continuamos tú sabes que a mi ex encantaba la nieve jugaba en el cuarto y hacía muñecos de nieve todas las noches todas las navidades y le hacía una montañita y se bajaba después me di cuenta que no eran de nieve eran de carne y hueso de más carne que hueso pero fíjate a ella le gustaba esquiar en la nieve nosotros esquiábamos y esquiábamos y esquiábamos en la nieve después hacíamos una fogata cogíamos un marshmallow lo traspasábamos con el palito y estábamos después mira toda la noche ella pedía más s'more y daban s'more 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 yo te voy a decir una cosa a las doñitas les encanta el frijito y las nieves y a las que hace el frijito ¿verdad doñita? rápido mira un chocolate caliente rápido galletas por sola y queso de papa yo a veces le escondo el queso de papa le digo ¿a qué tú no sabes este tu queso de papa? aquí está a Alinda le gustaba le gustaba y a Alinda ¿te gusta el queso de papa? ¿te gusta el queso de papa? ¿te gusta el queso de papa? le gusta el queso de papa y mojarlo así con el queso y con la galleta y con la confianza y con la confianza pa' ahí porque a Alinda le gustaba también la nieve le gusta esquiar y al gobierno de Fuimac y ella decía me quedo y me quedo y nos agarraba y hemos gozado Tú vas a seguir Tú vas a seguir contando nuestras cosas Yo no conté que te orinaste Pero es frío Cállate, no tienes que estar Dándose información Ya, ya, podemos continuar Ahora con la fiesta Ahora seguimos con la música Betty Betty, la música Son tu padre ¿Qué quieres, nene? No puedo con la piquilla La música ¡Música maestro! ¡Bravo! 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 La música ¡Bravo! 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 Me tuve grimo con los pies Con los pierros Bien burla Con las puntuideñas Coquim baile ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Pasúa riqueña ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con una chancleta Y yo me la comí pensando Que era una chuleta ¡Bomba! 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 La música Ayer pasé por tu casa y me tiraste unos cuernos y te los devolví porque yo creo que eran de Mauricio. Estamos de cuadrado, pero vamos. Ayer pasé por tu casa y me tiraron con un lechón gigante. Yo lo devolví porque vi que era Sammy. Eso no pega. Pero es verdad. Ayer pasé por tu casa y me tiraron un mami. Yo me lo tomé y después le dije, guárdame eso ahí. Ayer pasé por tu casa y apareció Linda y yo no la devolví porque yo la amo. Eso no pega. Pero es verdad. Boca, no, 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 no. Oye, oye, oye. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con unos imbéciles. Los devolví porque eran todos ustedes. Eso no pega. Eso no pega, no pega. No pega. Pero es verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Berrito, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Berrito, derrito, derrito! ¡Vamos, derrito, derrito, derrito! Ya está bien, yo me voy a... Volvemos a lo de la fiesta. Ustedes siempre me dan el tono. Siempre me dan la fiesta. Está bien. Vamos a continuar ahora. Continuamos ahora con el intercambio de regalos. Vamos, intercambio de regalos. ¿Dónde están los regalos? ¿Está en Santa Claus? ¿No está en Santa Claus? ¿Y Santa? ¿Los intercambios de regalos? ¿Los está en Santa Claus? ¡Llama a Santa! ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Bueno, Santa. ¿Qué llamar a Santa? ¿Tami, qué tú estás haciendo ahí sin atender a tus amistades? Yo estoy atendiendo a mis amistades. Yo estoy repartiendo el anticipo navideño. ¿Entiendes? El bono de Navidad. ¡Lari! ¡Lari! ¿Estás aquí con tus amigos? Oye, oye, atiende un rato allá y acá. Dentro del espíritu navideño. ¡Colo con calma, plato! Mauricio, primero que nada, deja de comer. Primero que nada, deja de comer. Y además vamos ahora al intercambio de regalos. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Que entre Santa Claus! ¡Con fin! ¡Ahora sí le toca! ¡Que entre Santa Claus! ¡Mira, nene, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, nene! ¡Ahora sí le toca! ¡Felicidades! ¡Ahora sí le toca! ¡Ahora sí le toca! ¡Un aplauso para Santa! ¡Oye, Santa Claus de R ellos como el ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Para mí! ¡Guau! ¡Tremendo celular! Sí, yo no tengo ni para pagar el primer mes. Y la activación sale carísima y no lo activaste. Gracias. Mira, ese no es el punto. Se ha agradecido, ¿no? Es un tiempo y mal agradecido por las cosas que uno te da. Y uno siempre... Bueno, pues yo quiero... Yo quiero dar mi regalo. Y a mí me tocó... Linda. Gracias, Sammy. De nada, de nada. ¿Qué es esto, Sammy? ¿Qué es esto? Cutra, Sammy, esto es una falta de respeto. Pero, diablo, ¿por qué tú dices eso? Sí, yo siempre regalo esto. ¿A ella les encanta, verdad que a ti te encanta? A ella les encanta. Yo no uso eso. Ah, qué va, cuando te pone horny. ¡Ah! Que me encierras en el cuarto y no me dejas salir. ¡Ah! ¡Ah! Carlos, no tienes que estar... ¡Mete, mete, 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 mete! ¡Ah, ah, ah! Carlos, por favor, no tienes que estar diciendo nuestras intimidades, chicos. ¿Qué es esto? Pues a mí... A mí... ¿Quién te tocó? Me tocó... Me tocó Larry. Mira. Tengo que pedir que lo envolvieran bien para que no te des cuenta lo que es. ¡Ay, qué será esto! Son unas gafas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, qué será este regalo! ¡Wow! ¡Ay, no sé qué será! ¡Oh! ¡Oh! ¿Será un PlayStation? ¡Diablo, tremenda porquería! ¡Un bate, eh! ¡Un bate! ¡Mil bate tengo yo! ¡Mil bate tengo yo! ¿Para qué esta porquería el bate? ¡Qué porquería! ¡Diablo! ¡Doña, aguantame aquí, que porquería! ¿Ves porque yo no quería participar de este intercambio de regalos? Bueno, voy a entregar mi regalo. Y yo le regalo nada más y nada menos que a... ¡Carlos! Yo creía que el que me regalaba a mí no había venido. Porquería. ¡Lo que yo quería! ¿Qué tú querías? ¡Mira! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Mira quién habla con esta queja! ¡Es ya de mil delantal! ¡Es mil delantal! ¡Pero no tenía de Santa Claus! ¡No tenía de Santa Claus! ¡Ya, pero tienes mil! ¡Que no está podiendo ganar otra cosa! ¡Pero ahora tengo mil uno porque es de Santa Claus! ¡Él quería eso! ¡Pero porquería! ¡Ahora me toca a mí! ¡Para la madre no sé, eh! ¡Pierda! ¡Ahí me toca! ¡Ahí me toca! ¡Ahí me toca! ¡Misa! ¡Gracias compadre! ¡Déjame! ¡Me bote! ¡Pero qué rayos es esta porquería! ¡Esta camisa! ¡Qué es esto! Ok, linda me dijo que no me metiera en las tiendas caras que tú compras que fuera otra y yo te compré esa. Pues sabes que esto es una porquería, porque yo no uso esas cosas así y además uno comprando regalos buenos y viene a uno a comprarle porquería, ¿verdad? ¡Como siempre cada año! ¡Bueno, y a un límite de precio! ¡Ay, Verdadez! ¡Perdóname! ¡Qué bueno que tú sigues las reglas, comadre! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Farto yo? ¿Farto que alguien me regale a mí? ¿Farto? ¿A mí no me han regalado? ¡A ti te regalaba yo! ¡Como! ¡Gracias, Mau! ¡Te gustaste! ¡Qué chévere le... ¡Aquí no hay nada! ¡Perdona! ¡Es que eché todo el cariño y respeto que tenía por ti! ¡Nada! ¡Ok! ¡No, no! ¡Eres más feo que las nalgas de Linda fuera del gistro ese! ¡Mira! ¡Mira ya! ¡Qué pasa aquí ya! ¡Te voy a decir lo que pasa, Meli! ¡Te voy a decir! ¡Que lo que pasa es que él siempre está con ella! ¡Y él está en el guayeteo! ¡Y todas las cosas así! ¡No le está haciendo caso a la verdadera razón de esta fiesta! ¡Que es tener unión y presencia con tu amiga! ¡Es verdad! Luiso tiene mucha razón. Yo creo que lo más importante es que estemos todos juntos. ¿Verdad? Sí. Sí. ¡Verdad! ¡Verdad! Es verdad, es verdad. Todos juntos. Nada de nosotros, Luiso, es verdad. Todos. 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 Todos juntos. ¿Qué? Ay, Dios mío, está bien. Está bien, ya estoy aquí. Todos juntos. Pues que empiece el show party. Y que, y que de parte de todos los mentos, tengan un año lleno de risa y alegría. ¡Felicidades! Un momento, un momento. Betty, pero ¿y tu traje? ¿Mi traje? Aquí está, mi hijo. La piquita me tenía janta ya. No podía más. Ok. Ahora, ¿seguimos la fiesta? Sí. ¿Cuándo puedo comer? Pues come, Mauricio. Come, Mauricio. Come, come, come. Espérate. ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus se llevó la comida! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Gracias! ¡Gracias ache! ¡Santa Claus! ¡Gracias ache! ¡Gracias ache! ¡Gracias ache! ¡